Las juntas de conciliación y arbitraje realmente son insuficientes para satisfacer las necesidades del justiciable para que imparta en justicia en materia laboral. Las cargas de trabajo son muchas, realmente hacen maravillas con lo poco que tienen, pero hay juntas de conciliación y arbitraje que su presupuesto, el 92% se va a cuestiones de salario, a su nómina, a pagar la nómina. Entonces no le queda absolutamente nada para inversión adicional como en tecnología, como mejores instalaciones y beneficios para los mismos ciudadanos. Aprovechar los beneficios de esa tecnología y poderlos llevar a la justicia laboral. Estimo que con estas cuestiones, más la preparación que tengan los funcionarios de las juntas con una capacitación adecuada, constante, permanente e interna, porque muchas juntas de conciliación y arbitraje en sus institutos de capacitación lo tienen abierto para todo el público y lo que debe de hacer es una especialización interna para que en esa intimidad el propio funcionario de la Junta de Conciliación y Arbitraje pueda explicar sus dudas o comentar sus dudas y sin el temor de que esté un abogado litigante en frente puedan resolverle esas inquietudes. Lamentablemente no se benefician ni los trabajadores ni los patrones. Los trabajadores están afectados porque son los que están más preocupados para que se imparta justicia, para que puedan ya encontrar otro trabajo, para que se olviden de ese conflicto y puedan dedicarse realmente a lo que ellos hacen, que es trabajar. Y a los patrones tampoco les beneficia porque son juicios largos, tediosos, riesgosos y costosos. Por lo tanto, los salarios caídos, el pago de los abogados, todo ese problema es en preocupación directa del propio patrón.